Y es que acaba de divulgarse un video captado desde las cámaras de seguridad de la gasolinera Puma, ubicada frente a la Fuerza Aérea de Nicaragua, en carretera norte, cerca del aeropuerto. Se puede ver como el vehículo rojo donde iban las víctimas mortales de este accidente brutal Se intenta cruzar la calle para llenar combustible Sin embargo, se puede notar que el vehículo rojo que vemos en pantalla Intenta doblar, pero al momento de hacer el cruce, al parecer bajo velocidad Fue cuando el furgón lo impacta El furgón se detiene, ahí se puede ver claramente Después de semejante accidente de tránsito Y este es el resultado Pedimos a los conductores muchísimo cuidado al momento de conducir Para evitar desastres en las vías de Nicaragua De su comentario, comparta su opinión Y si todavía no se ha suscrito al canal del informe de Nicaragua Lo invitamos a hacerlo Recuerde, tenga mucha precaución en las vías Nicaragua No se ha suscrito al canal del informe de Nicaragua